Cuando tú me conociste Era libre como el mar Con besos que me diste Se acabó mi libertad Son tus labios Una hoguera Son tus labios Un penal Un penal Donde vivo prisionero Castigo es vivir contigo Castigo es vivir sin ti Y es tu querer un castigo Que no me deja vivir De noche me invuelvo loco Y lloro Y lloro Por ti canales Si no me puedo Enferro tu boca en que es la Que la vivienda es de mis panales Tu querer es un castigo Que no me deja vivir Castigo, castigo Castigo es vivir contigo Castigo es vivir sin ti Vivir sin ti Amén Al estirar rindo, me perdí más de una vez De tus besos me alimento, si me faltas moriré Que me pasa, mi David, que no cargo, que no esta sed, esta sed Mi vida no llena de días Castigo es vivir contigo, castigo es vivir sin ti Y es tu tener un castigo, que no me da vivir De noche y vuelvo loto y lloro, lloro por ti, canales Si no me encuentro tu voz tan carnal Que es la vida de mis malares Tu querer es un castigo que no me deja vivir Castigo, castigo, castigo es vivir Castigo, castigo es vivir sin ti Vivir sin ti Muchas gracias